Va a ser grabado y va a quedar disponible después en la página del servicio para que lo puedan revisar nuevamente o reenviar a quienes ustedes estimen pertinente. Vamos a elegir una o dos preguntas por cada participante, las cuales vamos a leer al aire para que les puedan contestar. Lamentablemente no tenemos tiempo para que puedan responder las preguntas de todo el mundo. Las preguntas se hacen solamente a través del chat por escrito. Y vamos a comenzar con la primera presentación, que está a cargo de Paulina Stowas. Su presentación se llama El contexto y estrategias nacionales para su gestión. Antes que nada quiero presentarla. Paulina Stowas es médico veterinario de profesión. Tiene un magíster en conservación del medio ambiente en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Tiene amplia experiencia en transformación de conflictos socioambientales, planificación en conservación y gestión en especies exóticas invasoras. Actualmente se desarrolla como profesional en el Ministerio del Medio Ambiente y se encuentra a cargo del Programa Nacional de Gestión de Especies Exóticas Invasoras en el Ministerio del Medio Ambiente. Por favor, Paulina, todo suyo el micrófono adelante. ¿Ahora se me escuchan? Sí, perfecto. Ya voy a pedirles si por favor pueden apagar sus micrófonos, porque hay harto ruido de fondo y yo también tengo, entonces, para que se escuche bien. Muchas gracias, Ricardo, por la introducción. Voy a apagar mi cámara un poquito por temas de señal. Como introducción quería darles una breve historia de la conservación en Chile. Creo que esto es importante porque me gustaría que en la medida en que vamos avanzando la presentación nos vayamos integrando un poco la idea de lo complejo que es hacer conservación en Chile y cuáles son las razones y con ello la complejidad que tienen las especies exóticas invasoras de por sí. Por allá, con el avance de la colonización, digamos, empezó en las regiones del sur del Bío Bío, se empezó a manifestar una especie de discurso conservacionista que intentó un poco contrarrestar la destrucción que había en esos momentos de bosques y espacios naturales del país y se generó en el espacio de este corte una cierta preocupación por este arraso de biodiversidad, principalmente pensado o sentido a través de los bosques. Y en ese marco, por ahí por 1872, se aprueba una ley sobre la corta de bosques que después en 1879 aproximadamente se promulgó un decreto sobre las reservas de bosques fiscales. Todo esto a los inicios está enfocado más en bosques, como les decía, y la idea era generar una especie de franja de la montaña que tuviera aproximadamente unos 10 kilómetros de espesor que recorrera las provincias porque con este tema de la colonización y la tala indiscriminada del bosque, las personas empezaron a dar cuenta de que esta barrera verde, digamos, contenía las aguas y protegía las tierras agrícolas. Y sin ella había derrumbes y había pérdidas que eran de gran importancia para las personas que estaban en ese proceso de colonización y avance de sus tierras. Y a partir de ese precedente jurídico, se emitió a través del Ministerio del Interior el decreto donde se establece la Reserva Fiscal Mayeco, que es la primera reserva en Chile y donde todo esto queda en el Ministerio del Interior. No estaba ni en el Ministerio del Ambiente ni en el Ministerio de Agricultura como está hoy día. Hay otros países que todavía tienen sus sistemas de parques en el Ministerio del Interior, pero un poco para darnos cuenta cómo esto fue emigrando hacia lo que hoy día es un poco la administración en Chile. Desde entonces, el fijo constituyó un montón de reservas forestales, insisto con este tema de lo que es forestal, es decir, tiene un poco como una sensación de uso, todas concentradas principalmente hacia el sur. Luego, en 1931, salió la Ley de Bosques que otorga al presidente de la República la facultad para establecer parques y reservas nacionales. Y ya por ahí, por el 1970, nace la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, quien asume la dirección de los asuntos relacionados al bosque en Chile. Y en ese ámbito, la CONAF, por ahí por los 80, genera su Sistema Nacional de Ares Silvestres Protegidas del Estado, el SNASPE, y ahora estamos en el Ministerio de Agricultura. Entonces, así va un poquito emigrando. Y luego, en 1994, que ya nos acercamos un poco más a lo actual, Chile ratifica su compromiso con la Convención de Biodiversidad y se crea la Ley 19.300 y se crea la CONAMA, que después, en el 2010, pasa a ser el Ministerio del Medio Ambiente. Les cuento un poco esto para que vayamos imaginando cómo es la gobernanza de las especies exóticas invasoras y las distintas competencias, intereses y atribuciones desde donde tenemos que conversar. El Ministerio de Agricultura nace mucho antes, y el Ministerio de Economía también, donde obviamente se alojan estas competencias en conservación, administración de áreas protegidas, etc. Dicho esto, con la ratificación del Convenio de Biodiversidad, se solicita a los países que generen nuevas estrategias nacionales de biodiversidad o las actualicen. Y en el caso de Chile, tenemos la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Esta versión es del 2017 al 2030, y es un instrumento de política pública que establece los principales lineamientos estratégicos y metas nacionales, digamos, asociadas a la conservación y el uso sustentable. Dentro de sus cinco ámbitos temáticos, tiene uno particular, y solo y tan solo para el trabajo de especies exóticas invasoras, pero también tiene otros dos ámbitos temáticos, donde habla de especies exóticas invasoras también, que serían las áreas protegidas, y la conservación y biodiversidad marina e islas. Para ello, la siguiente, por favor, Ricardo. Para ello, la estrategia genera arreglos institucionales, de alguna manera se llaman, y estos arreglos, en el caso de las especies exóticas invasoras, es el COSEI, que es el Comité Operativo de Control de Especies Invasoras. En este comité participan 13 servicios públicos, aquí hay varios, Ministerio de Medio Ambiente, Subpesca, Cernapesca, CONAF, SAC, Directemar, Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, MINREL, ODEPA, perdón, Aduanas, y el Museo Nacional de Historia Natural. Pero quiero parar un poquito a pensar, por qué tanta importancia de las especies exóticas invasoras, o las especies exóticas, así como contexto, las especies exóticas invasoras, son la segunda causa de extinciones en el mundo, en las tierras continentales, y son la primera causa de las extinciones de especies en islas. Por ejemplo, en las islas, el 81% de las extinciones de los reptiles, el 95% de las extinciones de las aves, y el 54% de las extinciones existentes en asidios y mamíferos, que han ocurrido en las islas, en el 86% de todas ellas, han estado implicadas las especies exóticas invasoras. Es decir, es un driver enorme de las extinciones a nivel global. Estas especies exóticas pueden ser introducidas de manera voluntaria, o de manera accidental. Pueden ser introducidas por una razón, digamos, productiva, turística, mascotería, etcétera, o pueden venir, digamos, como polizontes desde distintas formas. Y hasta ahí son exóticas, pero cuando se instalan, reproducen, dispersan, y pueden volverse nocivas para la biodiversidad nativa, los recursos naturales, o la biodiversidad en sí, se vuelven invasoras, porque hacen una especie de daño. No todas las exóticas son invasoras, digamos, la mayoría de las plantas ornamentales de sus casas, probablemente son todas exóticas, pero probablemente también ninguna es invasora. O sea, hay que tener ojo con eso. Y si bien hoy el COSEI tiene consenso a una definición de especie exótica, de especie exótica invasora, hay otras definiciones también por la ley de caza, que las describe como especie dañina, y por la ley de pesca de agricultura, que las define como especie plaga. A nivel nacional, la CONAF identifica, dentro de las amenazas prioritarias del Sistema Nacional de Ares Silvestres Protegidas, las especies exóticas invasoras, y dice que están presentes en un 70% de estas áreas. Solamente después de los incendios, y del ganado doméstico, vendrían las especies exóticas invasoras. En lo que respecta al Ministerio de Medio Ambiente, que administra las AMCPMU, las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, también está identificada las especies invasoras como una de las principales amenazas que existen a nivel nacional. En términos de alineamientos generales, lo que hoy día se enfoca principalmente al Ministerio, que es el articulador y quien convoca al COSEI, y a la mayoría de las otras mesas o de los otros comités, son principalmente cuatro puntos, que es el fortalecimiento de las políticas públicas, la gestión de las bienvasiones, no mucho porque somos Ministerio, y en realidad la gestión está más asignada hacia los servicios. Los ministerios deberían hacer más temas de política pública, pero de todas maneras, dado que la institucionalidad de medio ambiente no está completa, de todas maneras hacemos gestión. Está el fortalecimiento de la información y la investigación, y la educación y la difusión. El COSEI, les voy a contar lo más reciente, porque obviamente esto viene hace bastante tiempo, el COSEI se crea en el 2005, y luego se renueva en el 2010 ya para ser parte del Ministerio de Ambiente, pero hay mucha historia detrás. Hoy día el COSEI generó un catálogo de las especies asilvestrás en Chile, asilvestrás o exóticas, ya no estoy hablando de invasoras todavía. Y este año nos hemos propuesto tres principales acciones, que es actualizar esta lista, porque esta lista se publicó aproximadamente en 2017, junto con un GF de invasoras que había en esa fecha. Vamos a actualizar la lista en miras de avanzar a una lista priorizada para la gestión de especies exóticas invasoras. Vamos a generar un comité científico asesor para el COSEI en particular, para el Ministerio también, y para todo aquel que necesite trabajar sobre especies exóticas invasoras. Y seguimos en las acciones de comunicación y difusión, por supuesto. Otro tema en política pública, o de intentar de incluir objetivos de conservación en otras carteras, digamos el mainstreaming, que le llaman también, tenemos diversos comités operativos que toman el tema de las invasiones de distintas aristas. Juan Fernández, que es uno de los lugares más endémicos del mundo, es el lugar más endémico del mundo, cuando hablamos de plantas vasculares, por ejemplo, es el único lugar que tiene un picaflor insular en el mundo, no hay otro picaflor que vive en isla. Tiene su propio comité, y dentro de este comité se trabaja en lo que es especies exóticas invasoras. Fue creado para ello, de hecho, a través del COSEI. Tenemos otra mesa de trabajo, que es el Comité Operativo para la Colaboración del Control del Bison, especie exótica que está distribuida de la Araucanía al sur. Esta especie llegó por la industria de la moda, las peleterías, las empresas para hacer abrigos de piel. Se creó el año pasado y participan, a diferencia de los anteriores, además de los servicios públicos, participa la Academia y las ONGs. Como Ministerio y Servicios Públicos, nos damos cuenta de que la distancia entre la Academia y los servicios públicos es importante, y es necesaria achicarla, porque la información que produce la Academia tiene que ser de utilidad para nosotros, y la información que necesitamos nosotros, tiene que ser solicitada probablemente a la Academia para hacer una especie de trabajo conjunto. Entonces empezamos este camino, digamos, por integrar no solo servicios públicos, sino que también la Academia de Iones G, y este es un gran ejemplo. Hoy día tenemos un borrador de plan de gestión del Bison para Icen y Magallanes, y junto a CAPES de la Universidad Católica estamos desarrollando algunos pilotos en áreas protegidas de la CONAC para Icen. Otra mesa bastante distribuida y que llevamos harto trabajo conjunto, intentando de hacer política pública junto al trabajo con otros servicios y ministerios, tenemos una Estrategia Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas y Biodiversidad. Aquí, como ven, participan tanto el Estado como otras organizaciones que son clave. Este es un tema que nos gusta mucho llevarlo a cabo porque es un tema distinto. Si bien en otros países los perros y gatos son tratados como especies de exóticas invasoras, y por la definición lo son, acá queremos darle un enfoque un poquito más integral donde podamos ver las distintas aristas y percepciones de las personas que van a participar en esto. Siempre desde la conservación las personas venimos con una visión un poco de poblaciones, donde la viabilidad poblacional es lo que importa, pero desde el mundo de las mascotas importa el individuo, es decir, el perro y el gato son algo importante. Entonces queremos un poco unir esas visiones y por eso están todos los actores que están en esa mesa. Para contarles un poquito los grandes resultados que hemos tenido, se han integrado dentro de la lista de subdere todas las áreas de alto valor, tanto del SNASPE como del Ministerio de Medio Ambiente, como una forma de impulsar trabajos de tenencia responsables cerca de áreas protegidas. Esa es algo de las cosas que son entretenidas de contar y también estamos en algunos pilotos y también en programas de educación. En el tema marino se ha avanzado en distintas cosas y aquí ya empezamos a entrar un poquito entre gestión y política pública. Directemar en el 2019 publicó su circular para la limpieza de cascos. Las especies exóticas invasoras marinas o las que se trasladan a través de cuerpos de agua en general vienen pegadas al casco de las embarcaciones, se le llama bioincrustaciones, o vienen dentro de las aguas del astre de los buques, que son unas aguas que se sacan en un momento y luego se meten desde el mar desde donde están estas embarcaciones. Por lo tanto, agarran, por ejemplo, agua desde China y en algún momento para cargar la carga que van a llevar, digamos realmente alimento o otros tipos de industrias, botan esa agua en otro lugar muy lejano. Entonces se produce un traspaso de estas posibles bioinvasiones. Directemar ha estado trabajando en eso y hoy día tiene una circular de limpieza de cascos donde establece las condiciones que autorizan la limpieza submarina de las naves. Y eso es un gran avance porque obviamente ahí es donde vienen algunas de las invasoras marinas. Directemar, junto también con la CPPS, han estado trabajando en una estrategia regional para prevenir el riesgo y efectos de la introducción de especies exógenas, muy importante, donde el Ministerio pudo colaborar a través de un simposio que se hizo en 2019 y donde también generamos una hoja de ruta a nivel nacional, porque esta estrategia regional es de los países del Pacífico Sur. Así que hemos ido avanzando en el tema marino y de especies exóticas e invasoras también. Parece que te saltaste una, Ricardo. Pero es pequeñita. También tenemos una red regional permanente de colaboración desde México hasta Chile para el tema de bioinvasiones marinas, donde participan distintos servicios públicos, pero también la academia. Ahí en la flechita se ve el colega Ricardo Saez, que es en una pesca que participó también. Pero hay académicos chilenos, está Antonio Berante por ahí, no sé si estará escuchando la charla. También participó en esta sesión. En cuanto a gestión, se han hecho varias cosas. Les voy a nombrar quizás las más recientes o las más icónicas, por llamarlas de alguna manera. CONAF ha realizado erradicaciones de especies exóticas e invasoras en la isla Choros y la Chañaral. En esa foto pueden ver un antes y un después de la erradicación en isla Choros. Además, CONAF tiene un montón de gestión de especies invasoras en distintas áreas del SNASPE. El Ministerio de Medio Ambiente tiene alguna gestión en lo que es el espinillo, el visón, el dídimo, prevención del dídimo en este caso, en otras áreas, en otras AMSTMU. Tenemos el GEF-Castor, donde se han hecho pilotos del GEF-Castor allá en Magallanes y se hacen manuales de buenas prácticas. Y tenemos también un trabajo de erradicación liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, pero con el apoyo de Cernapesca y el SAC en Isla Pájaros. Aprovecho de saludar al colega que está aquí, Gerardo Cerda, lo vi por ahí, clave para el desarrollo de esto también en el proceso. Y ya para ir cerrando, el tema de investigación e información, también tenemos distintas líneas. Estamos colaborando con la Universidad de Chile a través de un FONDEF para la valoración económica de algunas especies invasoras con la Universidad de Arturo Prat a través de un FONDEF de iniciación para temas de COVID y fauna silvestre. Con la Universidad Católica del Norte preparando una publicación de una hoja de ruta para la gestión de bioinvasiones marinas. Y en cuanto a información, tenemos algunas colaboraciones en cursos de información, tanto por publicaciones, monitoreos o investigaciones que están pasadas o en curso y que pueden quedar disponibles para todos. Esa es la idea del LLEVIF. El Ministerio de Medio Ambiente es el punto focal del LLEVIF en Chile, donde se puede almacenar información idealmente de muy buena calidad y que es público, ya es de acceso para todos. Todo el mundo puede bajar información desde LLEVIF y donde hemos ido trabajando con distintas academias, pero también ONGs, WSS nos apoyó con información. El LLEV del Laboratorio de Invasiones Filiológicas y el CAPES nuevamente. En temas con PONAS y subpesca estamos trabajando con Didimo y otras especies. Y finalmente en temas de difusión, y aquí quiero empezar a hacer una invitación para que visiten nuestras páginas web. Tenemos información disponible para todos lo que se hizo con el que este invasor está aquí. Tenemos la lista de especies silvestradas, tenemos valoración económica, de algunas especies. Tenemos planes de acción en particular, tenemos pilotos, hay mucha información que se puede compartir. Hay videos en la página web del Ministerio y donde pueden descargarlos y usarlos para lo que ustedes estimen convenientes. La idea es que sean públicos y de uso masivo. Y finalmente, quiero dejar la invitación a la Estrategia Nacional de Tenencia Responsable que les comenté donde va a haber participación ciudadana, así que les pido que estén atentos a las redes sociales del Ministerio y de los colegas que están participando. Todos van a poder participar y la idea es escucharlo a todos. Y invitación a contribuir con datos de especies, monitoreo, especímenes, en el Nodo Nacional de Información sobre Biodiversidad. Cualquier consulta nos pueden preguntar. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias Paulina por tu presentación. Voy a leer un par de preguntas que te dejarán en el chat y yo también te quiero hacer una pregunta después. La primera es de Pablo Silva que pregunta si existe alguna base de datos unificada con los datos de especies encontradas en las líneas bases de proyectos que entran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Si es así, ¿es de acceso público o de los servicios públicos? Me imagino que se refiere a servicios públicos. Y si esta base además alimenta al JVIF que acabas de nombrar. Muchas gracias Pablo por la información. Entiendo que no hay una base sobre las cosas que se hayan hecho a través de licitaciones. Sin embargo, se puede pedir esa información por transparencia. Es una supervenida la que acabas de dar sobre todo para integrarla a las bases de datos de JVIF. Gracias. Y hay una pregunta acá de Macarina Herrera. Dice, ¿por qué si hay antecedentes premios se demora tanto el sistema en desarrollar acciones de mitigación? En el caso del nicho del chungungo, por ejemplo. No te entendí, Ricardo, que se cortó. Perdón. Que se entrecortó. ¿La puedes decir? Lo leo de nuevo. Macarina Herrera te pregunta, Paulina, si existen antecedentes previos, ¿por qué se demora tanto el sistema en desarrollar acciones de mitigación? En el caso del nicho del chungungo, por ejemplo, que ha sido severamente afectado por la intrusión del visón, sin siquiera considerar todo el daño que esta especie ha generado en actividades agropecuarias. Ya. Sí, mire, en el caso del visón y el chungungo hay distintas formas en que el visón podría afectarlo, ¿verdad? Seguramente tú las manejas, pero está la transmisión de enfermedades como una de las más potenciales a suceder. Y la transmisión, o sea, el visón, para hacer un control del visón, el problema que tenemos hoy día es que, y era un poco lo que quería mencionar al comienzo de mi presentación es que las competencias o las, ay, se me fue la palabra, pero lo que podemos hacer los servicios públicos con las especies exóticas invasoras está ciertamente limitado y a pesar de que el visón está dentro de la ley de caza como una especie dañina, lo cual te permite un montón de acción, digamos, no se puede hacer eso en cualquier lugar. Entonces, no podemos estar trampeando y controlando el visón en particular en cualquier lugar. Entonces, si bien hay de alguna manera en que se podría solucionar eso, que yo lo comentaba en algún comienzo, es dándole atribuciones al Ministerio de Medio Ambiente para la gestión de especies exóticas invasoras, que eso hoy día está un poco a cojo porque no existe el servicio de biodiversidad y áreas protegidas que viene a completar esta institucionalidad ambiental. Y hoy día quienes tienen atribuciones sobre la gestión de especies exóticas invasoras son el sal, por ejemplo, pero bajo un contexto agrícola o agropecuario, digamos. Y está, obviamente, serna pesca con un enfoque más económico y de las especies que son de su atribución, digamos. Entonces, tenemos un poco de cojera en lo que es la institucionalidad medioambiental cuando se trata de especies exóticas invasoras que afectan a la biodiversidad. No sé si ahí se entendió mejor el... Sí, perfecto. Yo te quiero hacer una pregunta... Muchas gracias por tu respuesta. Una pregunta cortita para terminar. A propósito de que hablaste de planes de erradicación que han sido más exitosos u otros menos exitosos, si nos pudieras contar la experiencia del islote Pájaro 1, creo que se llama, en la región de Coquimbo, a propósito del tema de la rata negra. Sí, esa fue una experiencia de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, Cerna Pesca, y también con los permisos, por supuesto, que tiene que otorgar el SAC para hacer la gestión de especies exóticas invasoras, y también con la ONG Island Conservation, que es una ONG de origen americano que trabaja en la erradicación de especies exóticas invasoras en islas. La isla Pájaro es un lugar importante para distintas aves donde anidan y es un lugar de descanso para estas aves. Entre esas está el pingüino de Humboldt, está el piquero, lamentablemente hay algunas que ya han ido desapareciendo, pero para contarles un poco por qué la importancia, en el caso de los pingüinos, el pingüino tiene su pareja de por vida y tiene una anidación digamos al año. Muchas veces estas especies exóticas invasoras, en este caso las ratas, y aprovecho de contarles que en Choros y Chañeral eran los conejos, consumen estos huevos también de piqueros y otros y hacen que este sistema se desordene un poco y tiene que tomar mucho tiempo para la especie nativa para volver a generar su espacio, su nido y obviamente tener su descendencia luego de un año ya perdido de esta, por este problema de las bienvasiones. entonces con el trabajo de estas instituciones que nombré empezamos el desarrollo de un proyecto de restauración ecológica que se le llama en esta isla donde se removieron la totalidad de los roedores que existían en este lugar y que producían entre otras cosas el consumo de los huevos pero también de los polluelos las ratas pueden consumir los polluelos vivos digamos. Pasa esto porque en el tema evolutivo las especies y sus depredadores han ido generando distintas respuestas dado la evolución pero cuando viene un predador externo la evolución no tiene una respuesta para aquello entonces ellos no tienen una respuesta agresiva hacia el roedor porque uno dice ¿por qué la mamá no lo defiende? ¿por qué no lo echa? ¿por qué el huevo no se salva? Es un tema evolutivo que necesita mucho tiempo para hacerse de defensas entonces tenemos ya la erradicación realizada se hizo el año pasado fuimos con SAC y Cernapesca a hacer la revisión el segundo semestre para ver cómo iba el tema de las marcas a ver si había quedado alguno y ya creemos que a fines de este año o los primeros meses del próximo podríamos declararla como una erradicación exitosa y que todas esas poblaciones de aves puedan edificar y descansar tranquilas de aquí en adelante. Perfecto muchas gracias Paulina y muchas gracias por tu presentación muy clara y muy precisa en lo que quisiste comunicar bueno vamos a pasar a la segunda charla que tenemos para este webinar el día de hoy el tema es el reglamento de plagas hidrobiológicas el famoso REPLA que le llamamos nosotros acá coloquialmente los funcionarios del servicio y también los funcionarios de la subsecretaría de pesca va a estar a cargo de Paulina Vera Paulina Vera es biólogo marino de la Universidad de Valparaíso ha trabajado en temas de fitoplancton en fiordos patagónicos desde el inicio de los cruceros y mar fiordos y a partir del año 2016 específicamente en temas asociados a las floraciones algales nocivas tanto en cenalesca como en la subsecretaría de pesca trabajó ocho años también en el CONA en el Comité Oceanográfico Nacional a cargo de la planificación organización de ejecución de los cruceros y también Cimar Isla participó también en la elaboración del plan nacional de floraciones agrarianas nocivas en el plano oceanográfico nacional y entre otros documentos y temas relacionados con biodiversidad y cambio climático ya les comenté que cuando fue compañera nuestra acá en el Servicio Nacional de Pesca estuvo a cargo de la temática relacionada con la vigilancia detección y control de Alexandre Ucatenela y la implementación de la vigilancia de microalgas nocivas que afectan la actividad acuícola desde el año 2019 y en la actualidad trabaja en la Secretaría de Pesca y Agricultura a cargo del tema de plagas hidrobiológicas y también sobre el monitoreo de larvas de mitilios Paulina por favor adelante Hola buenos días a todos ¿se escucha? Sí se escucha perfecto perfecto bueno yo les voy a hablar de un tema un poco más árido que el de Paulina como dijo Ricardo yo les voy a hablar del reglamento de plagas hidrobiológicas que es el decreto supremo 345 de 2005 o sea un reglamento un decreto relativamente reciente y que es más conocido como el REPLA no me corre la diapositiva ahí sí ya que lo que es el REPLA básicamente es una herramienta administrativa para la prevención y control de las plagas hidrobiológicas pero la plaga hidrobiológica está definida en el REPLA de la siguiente forma es la población de una especie hidrobiológica que por su abundancia o densidad puede causar efectos negativos en la salud humana en las especies hidrobiológicas o en el medio ambiente originando detrimento de las actividades pesqueras extractivas o de acuicultura y pérdidas económicas entonces aquí hay una pequeña diferencia no necesariamente una plaga hidrobiológica es una especie exótica invasora o sea es invasora en el sentido que se transforma en plaga pero no necesariamente es exótica ese es un primer punto hacer la diferencia con lo que estábamos hablando o sea nosotros tenemos plagas que no son exóticas invasoras entonces no sé no sé por qué no se me ahí sí entonces ¿cuál es el objetivo del REPLA? es establecer medidas de control para evitar la introducción de especies que constituyan plagas hidrobiológicas aislar su presencia evitar su propagación y propender a su erradicación básicamente el reglamento tiene o sea el decreto tiene tres herramientas principales que son artículos yo aquí lo llevé a una cosa más simple lo primero es la declaración de la plaga y del área donde esta plaga afecta el segundo son los programas para la vigilancia detección control o erradicación de las plagas y además tenemos la declaración de emergencia de plaga voy a hablar de cada una de ellas entonces lo primero es la declaración de la plaga y del área de plaga la hace la subsecretaría en base a información que recopila principalmente tienen un efecto muy nocivo se elabora un informe técnico que va a consulta a un comité especializado que es el comité REPLA que está formado tanto por personas de la academia como por diferentes instituciones públicas y una vez que esta declaración junto con el área donde afecta porque no solo declaramos una especie de plaga sino el área donde esta plaga ocurre y finalmente se declara por resolución y la la declaración se puede declarar un sector en área de plaga o en área de riesgo de plaga si se trata de una especie que provoca floraciones de algas nocivas podemos declarar un área FAN y esa área FAN se declara en dos categorías también en categoría de plaga y en categoría en riesgo de plaga que nos dice el decreto que debemos hacer una revisión y actualización de la situación máximo cada dos años o sea la podemos hacer en menos de dos años pero si por no podemos dejar pasar más de dos años y lo hacemos en base a criterios que hemos establecido que son diferentes para cada plaga en base a aspectos de frecuencia de ocurrencia de abundancia y de perjuicio entonces esa es la primera la primera herramienta que es la declaración de la plaga y de la el área de plaga la segunda herramienta son los programas de vigilancia detección y control que una vez que una plaga es declarada CERNAPESCA tiene que elaborar estos programas de vigilancia detección y control donde el REPLA le da una serie son 11 medidas que puede aplicar no necesariamente se aplican todas se escogen de acuerdo al tipo de plaga pero las más comunes son prohibición o restricción de traslado de todo o parte del organismo restricciones al traslado de artefactos estructuras de cultivo artes y aparejos de pesca exigencia de entrega oportuna de información disponer la obligación de los pasajeros que ingresen al país para que declaren si aportan en su equipaje artes aparezco equipos embarcaciones de pesca yo aquí les voy a mostrar una diapositiva que son dos en realidad con todas las medidas que permite el REPLA que tengan los programas de vigilancia como ven son bastante pero no me voy a detener en ella y la tercera medida es la emergencia de plaga que es cuando hay sospecha ya sea de una plaga o de la presencia y ahí nos juntamos con lo que ponía Paulina anteriormente la presencia de una especie en el REPLA se llama exótica invasiva entonces para nuestro caso especie exótica invasiva de acuerdo al REPLA es aquella que se encuentra fuera de su rango normal de distribución y que tiene antecedentes de haber generado plaga en cuerpos de agua marinos o terrestres nacionales o extranjeros o sea si nosotros tenemos antecedentes de que una especie ha generado problemas en otra parte del territorio nacional o en el extranjero y se encuentra en otro lugar en ese caso ser una pesca declara emergencia de plaga para lo cual tiene que recopilar los antecedentes elaborar un informe técnico pero a diferencia del área de plaga de la plaga y el área de plaga este no va a comité consultivo REPLA simplemente se declara con el fin de poder estudiar lo que está pasando y tomar medidas de restricción inicial o sea tratar de controlar y mantener la plaga en el sector o la posible plaga porque puede que el resultado de que no hay un problema en el sector afectado entonces son estas tres medidas que tiene el reglamento hasta la fecha nosotros tenemos tres especies declaradas plaga una es Alexandre Uncatenela que la última revisión se hizo en 2020 y está declarado plaga desde el año 2009 tenemos en el caso de Alexandre Uncatenela no hay certeza de que sea una especie exótica porque hay antecedentes que en el ya estaba en el hay quistes se han encontrado quistes de Alexandre Uncatenela en sedimentos de más de 140 años en la isla de Chiloé entonces se trataría de una especie que no necesariamente es exótica en el caso de Dimofenia Geminata si es una el famoso Didimo si es una especie exótica invasora y tenemos además unas macroal que son del tipo risoclonium porque son varias especies no todas del género risoclonium que afectan y que generan el mismo daño yo aquí les puse una fotito o sea cuando nosotros hablamos de que genera daño en el caso de Alexandre Uncatenela que es el productor de veneno paralizante de mariscos la famosa marea roja tenemos eventos que generan un impacto económico y un impacto social fuerte además de un impacto al ecosistema aquí tiene una foto muy muy que expresa muy bien el efecto que esta fue una varazón de machas en en la playa de Cucao aquí hay una foto que salió en una publicidad en un evento que hubo el 2016 por otro lado en la mano derecha ustedes tienen una floración de las algas tipo risoclonium en el sector del río maullín en la región de los lagos en la desembocadura del río maullín donde esta alga esta es la playa cubrió completamente la playa pero además afecta los cultivos de pelillo y los cubre completamente con esta alga esto ocurre en varios sectores ahí en la décima región donde hay cultivo de pelillo en el río pudeto en el río San Pedro en Olasco entonces son dos no voy a hablar de didimo porque Alejandra va a hablar después bastante de didimo así que bueno estas son tres especies que tenemos risoclonium tampoco es una especie exótica invasora son especies propias de de nuestras aguas que por algún motivo se transforman en una plaga y finalmente actualmente tenemos una emergencia de plaga en curso que es muy reciente se decretó ahora las resoluciones del 27 de abril y se publicó el 4 de mayo en el diario oficial donde Cernapesca declara plaga por la presencia de una especie exótica invasora que es la macroalga sacarina japónica que es una una macroalga japonesa que se cultiva mucho en China y Taiwán pero que se encontró aquí en Chile y no tiene autorizado su ingreso ustedes ven inmediatamente cuando se declara una emergencia de plaga la prensa es una preocupación en la región y ha salido varios artículos de prensa al respecto entonces Cernapesca al declarar emergencia de plaga tiene 30 días para investigar qué es lo que estaba pasando tomar medidas de contención posteriormente si esos 30 días no son suficientes puede prorrogar por 30 días más y como resultado de eso sea ya sea si la especie no tuvo un comportamiento invasivo invasivo como hablaba Paulina Stowes no pasa nada se deja como un hecho puntual y si se puede se procede a la erradicación y en caso de que tenga un comportamiento invasivo la subsecretaría evalúa a través del comité REPLA la posibilidad de declararlo plaga entonces qué pasa cuando se declara una especie plaga bueno la subpesca incorpora esta especie y el área que está afectada en su programa de investigación permanente y elabora un programa de monitoreo que es de acuerdo a la ley de pesca al título 7 la ley de pesca ejecutado por el Instituto Fomento Pesquero que es lo que les va a hablar Alejandra posteriormente sobre el monitoreo de Didymo en particular pero por ejemplo para Alexandrium Catenela tenemos un programa de monitoreo que tiene casi 300 estaciones desde la región del Bio Bio hasta Magallanes el área de plaga está declarada solamente desde el sur de Quellón hasta Magallanes sin embargo considerando la peligrosidad de la especie y los efectos nocivos que tiene el programa el programa de monitoreo abarca mucho más que el área afectada para el caso de Risoclomium también IFOP hace estudios de seguimiento de la situación en las tres desembocaduras de río afectada y por su parte Cerna Pesca debe elaborar y hace el seguimiento a través de sus programas de vigilancia detección y control con medidas de distintas con distintas medidas y restricciones en el caso por ejemplo de Alexandre Uncatenela se hace el control del 100% de las embarcaciones que transportan peces vivos desde la región de Aysén y Magallanes hacia las plantas de proceso que están en los lagos todas las plantas de proceso en periodo FAN deben tener sistemas de inactivación de microalgas para su efluente y hay una serie de medidas asociadas para Rizoclonium por el momento no tenemos medidas asociadas todavía es una plaga que fue declarada recientemente pero sí se han hecho varios estudios además de estos programas de monitoreo permanentes que financia la subsecretaría se hacen estudios puntuales más específicos mediante el Fondo de Investigación de Pesca y Agricultura el FIPA entonces se sacan proyectos específicos por ejemplo para Rizoclonium se sacó un proyecto específico para investigar primero definir qué alga era exactamente se llegó a la conclusión de que son cuatro algas diferentes que proliferan en el caso de Alexandrium catenela por ejemplo ahora tenemos y de otras floraciones de algas nocivas tenemos tres proyectos en FIPA que se están desarrollando entonces con eso se va avanzando en el conocimiento puntual de cada una de estas especies y tenemos también el programa de vívimo que va que va a hablar Alejandra va a hablar detalles en qué consiste y la gran envergadura que tienen cada uno de estos programas de monitoreo en agua dulce a diferencia de o sea perdón en sistemas acuáticos no tenemos aún una un programa de erradicación de especies unas porque algunas son nativas y y es imposible digamos erradicarlas pero sí tratamos de que se mantengan en sus áreas de de florecimiento natural bueno eso era lo que yo les quería presentar muchas gracias y Alejandra va a presentar todo lo que es específico al programa de monitoreo vívimo muchas muchas gracias Paulina Paulina por tu presentación antes de leer algunas preguntas que te dejaron quiero saludar al amigo y colaborador del servicio Ricardo Meneses de Costa Rica que está presente y nos saludo por interno mira hay una pregunta acá del señor Antonio Martín Lowe y pregunta cómo fue el ingreso a Chile para su cultivo de la macroalga sacarina japónica en la región de los lagos y si es que está prohibido su ingreso esto la quiero responder yo Paulina le digo a Antonio que el servicio detectó esto como una forma de un cultivo ilegal y los antecedentes de toda esta investigación están a disposición del Ministerio Público por ahora así que no tenemos aún la certeza de las preguntas pero una vez que se resuelva esto en la vía que corresponde a la vía judicial vamos a estar en condiciones de poder responder esta y muchas preguntas más relacionadas con con esta efectivamente una exótica invasora que como les digo fue detectada en un cultivo ilegal paso a hacerte otra pregunta Paulina del señor Renzo Valencia y dice el tiempo que establece el REPLA para el control y monitoreo de individuos invasores también está estipulado en el REPLA lo que estipula el REPLA es que cada dos años debemos máximo debemos revisar la situación de cada una de las especies por ejemplo para el caso de Didymo hicimos una declaración el año 2019 y debido a que habían áreas muchas áreas afectadas las nuevas sub subcuencas afectadas durante 2020 volvimos a hacer una revisión y una nueva declaración en 2020 pero el REPLA estipula un máximo de dos años para revisar eso implica que tenemos que tener un monitoreo permanente ahora al momento que se declara una especie plaga por ejemplo inicialmente obviamente somos un servicio público tenemos que hacer la solicitud al Congreso de Nuevo Fondo al Ministerio de Hacienda no es que de la noche a la mañana tengamos recursos para implementar un monitoreo lo que hacemos es que con recursos que ya tenemos de los distintos monitoreos generamos un pequeño fondo para investigar el caso puntual hasta que a veces tenemos que sacar un FIPA licitar un proyecto FIPA para poder mantener información de la especie hasta que finalmente logramos obtener los recursos para mantener un monitoreo permanente pero actualmente las tres especies que tenemos declaradas a plaga las tenemos con un ustedes van a ver con un sólido programa de monitoreo considerando la limitación de los recursos que son obviamente aunque son importantes son limitados así es muchas gracias y la última pregunta de un colega de CONAF Jorge González de CONAF Magallanes específicamente pregunta si una vez declarada un área plaga ¿qué herramientas tienen los servicios para el control y mitigación de la especie? después pregunta si son fondos para monitoreo facultades para limitar acceso etcétera sí bueno ahí va a depender de la especie cada especie como yo les mostraba es serrapesca quien labora los programas los programas de vigilancia detección y control en el caso de Didimo ustedes van a ver que el programa va principalmente a la desinfección o sea evitar la dispersión de la plaga desde los puntos que ya se encuentran contaminados ahora en el caso de Didimo hasta donde tengo conocimiento no hay experiencias exitosas en la erradicación de Didimo que no generen más daño del que ya ha generado Didimo porque obviamente no es una especie que crezca sola crece asociada a las macroalgas propias del curso de agua y a una fauna que vive entre esas algas entonces no es tan fácil la erradicación y las experiencias que hay hasta ahora no han sido exitosas así que por el momento acá Alejandra me puede corregir si me equivoco no tenemos ninguna experiencia por el momento de erradicación solo de evitar la dispersión ahí con un con un eslogan que tiene Sarnapesca Ricardo lo conoce mejor lavar cepillar desinfectar no no más lavar lavar remover y secar lavar remover y secar y donde tratamiento colaboramos con CONAF que en muchos parques hay puntos de desinfección bueno básicamente para complementar lo que tú dices Paulina al contrario del ejemplo que nos mostró Paulina Stowas de un intermedio ambiente de una erradicación de ratas que fue exitosa en un islote en la región de Coquimbo el tema de la erradicación de especies cuando son acuáticas es mucho más complejo y mucho más difícil por lo tanto el foco que pone el servicio en este caso efectivamente es en evitar la dispersión más que en una erradicación que por razones bastante lógicas es casi imposible por decirlo así casi que tenemos que aprender a convivirnos con ella y parte del título de la presentación que viene después es dice la la microalga que llegó para quedarse eso eso es así entonces ahí está el compromiso de la ciudadanía en respetar las medidas que establece la autoridad en este caso como para evitar la dispersión en otros lagos y en otros ríos del país vamos a pasar Paulina te doy las gracias muchas gracias vamos a pasar a la siguiente presentación perdón tiene que ver con una de las plagas que nombró Paulina que está declarada en este país por la autoridad conferente que es el dídimo que es de las que mostró Paulina aparentemente tenemos la certeza que es la única especie exótica invasora que está en nuestro país es una una microalga que viene del hemisferio norte y que bueno Alejandra Oyanedel que es nuestra próxima invitada les va a dar muchas más explicaciones y a los que nos va a gustar el monitoreo que está haciendo el IFOP que es bastante interesante bastante digamos grande con dos monitoreos al año y que tiene el criterio digamos de no solo hacer el seguimiento en los lugares que se han declarado plagas anteriormente sino que además hacer una prospección o buscar nuevos sitios para ir armando este rompecabezas y tener cada vez mayor la certeza de donde se encuentra bueno las voy a dejar entonces con Alejandra Oyanedel con su con su presentación número 3 de este día ella es doctora en ciencias ambientales convención en sistemas acuarios continentales de la facultad de ciencias ambientales de la UDECONCE y además es biólogo de la universidad de concepción fuimos compañeros de la universidad es una investigadora que tiene más de 15 años de experiencia profesional basada en sistemas dulceacuícolas patagónicos con énfasis en ecología comunitaria y diversidad de macroinvertebrados y peces es especialista en biología ecología aspectos genéticos y taxonómicos en especies de cangrejos de agua dulce del género EGLA tiene amplia experiencia en marcaje y recaptura de especies de peces nativos actualmente se desarrolla como investigadora en el instituto de fomento pesquero en el IFOP y es la encargada nacional del monitoreo de la especie de plaga Didimofene geminata conocida como el Didimo o la Didimo como le llaman los argentinos en cuerpos de agua del centro sur austral desde el año 2020 Alejandra por favor adelante con su presentación Hola Ricardo buenas tardes a todos y a todas gracias por la presentación por problemas de señal voy a apagar mi cámara para que sea un poco más fluido todo bueno como decía Ricardo mi nombre es Alejandra Yanedel soy investigadora del instituto de fomento pesquero y desde el año pasado estoy a cargo de este asumir la labor de responsable de este programa de monitoreo de esta especie de plaga que hoy se ha transformado en un problema ambiental que requiere atención ya que esta microalga invasora genera una vez que se asienta que prolifera ¿cierto? genera impactos negativos económicos y ecológicos ¿ya? y bueno en esta oportunidad disculpe la pausa en esta oportunidad voy a dar cuenta de los resultados de este programa de monitoreo que se encuentra en curso voy a detallar las labores que realizamos y me voy a referir algunas recomendaciones para evitar su propagación para evitar la propagación de esta plaga primeramente me voy a referir a cuál es la definición o voy a abordar la pregunta ¿qué es Vivim? acá aparece una imagen del río Váquer en el tramo que está cerca de Caleta Tortel donde ustedes pueden ver que el sustrato que antes estuvo cubierto por agua está y luego de que el nivel del río bajó se encuentra totalmente cubierto por esta capa café de aspecto algodonoso que es muy resistente al tacto y que tiene un aspecto bastante feo tiene un impacto en la estética del paisaje otra imagen la tenemos acá como para ver la envergadura de la floración o proliferación algal es esta imagen que aparece a la derecha que fue tomada ahora recientemente en el verano en Río Pérez que se encuentra en Villa O'Higgins en la región de Aysén bueno Didymo o la Didymo es una diatomea es una microalga es una alga microscópica y como tal está constituida por un estuche de sílice que presenta una gran cantidad de ornamentaciones que es la imagen que aparece a la izquierda Didymo es una célula bastante grande en relación a las otras microalgas que viven en el ambiente fluvial y lacustre presenta ornamentaciones llamadas estigmas que son acá las que aparecen estos como circulitos hoyitos que aparecen al centro y típicamente Didymo tiene entre 2 y 5 de estas ornamentaciones lo cual facilita también la identificación taxonómica en la lupa o perdón en el microscopio además de su tamaño acá abajo puse las dimensiones de estas células bueno acá aparece el rango del ancho que va desde los 36 a 41 micras para tener una referencia el cabello humano un tamaño estándar presenta 40 o 45 micras de diámetro esta diatomea tiene la capacidad de formar un tallo pedúnculo o pie ya que es resistente incluso cuando la célula muere estos tallos prevalecen adheridos al fondo la función de este tallo es asegurar de que la de que la célula se pueda adherir a un a un sustrato ya sean rocas otras microalgas otras plantas acuáticas sustrato artificial también bueno le asegura un mayor acceso un mayor acceso a la luz solar ya y potencia también la captura y la transferencia de nutrientes como el fósforo el dídimo típicamente de acuerdo a lo que dice la literatura habita en aguas frías aguas corrientes bien oxigenadas y con baja carga de nutrientes es decir en sistemas que presentan condiciones oligotróficas como ocurre en nuestros sistemas de ríos y lagos de la zona central a la zona austral de Chile bueno y la particularidad que tiene esta microalga es que a diferencia de otras especies de microalgas cuando existe una baja en la concentración de nutrientes específicamente el fósforo la mayoría de las microalgas disminuye su biomasa o su biovolumen ya dídimo hace totalmente lo contrario aprovecha esta condición de las aguas la transforma como una condición a su favor para poder proliferar de manera masiva para tratar de explicar un poco esta situación contradictoria ¿cierto? quise hacer este esquema que está basado en un artículo de Brey del 2014 donde se explica de manera bien detallada cómo se produce una floración o una proliferación al gal de vidimo una cosa que hay que tener en cuenta es que hay tres factores que están operando de manera de manera simultánea en un ambiente escluvial o lacustre que es la velocidad de la corriente el desbordamiento de la fotosíntesis o fotosíntesis desbordada el ciclo y la captura del fósforo estos tres factores operan para que las floraciones puedan ser puedan proliferar y se transformen y se pueda desarrollar un sistema súper eficiente que es la razón de por qué esta especie es tan prolífica y por qué se convierte en la especie invasora perfecta bueno cuando una célula de vidimo logra adherirse al sustrato de fondo ya sea río o lago se transforma una gruesa capa que es llamada mata o mat en inglés al interior de este mat al interior de la mata de la floración la velocidad de la corriente disminuye por fricción es decir si nosotros pudiéramos introducirnos dentro de una floración vamos a encontrar que la velocidad es súper baja respecto a lo que ocurre fuera o sobre la floración ya al disminuir esta velocidad se transforma al interior del mar al interior de la floración se convierte en un hábitat estable ideal para poder retener y transportar nutrientes pero esto no es todo ya esta microalga presenta un aparato enzimático súper interesante de estudiar y que explica por qué en algunos ríos existen flotaciones tan masivas ya al inicio de la primavera y en el verano existe un aumento en la luminosidad ya que en la mayoría de los organismos vegetales podría conducir a la muerte celular o al daño celular por distintas vías es decir las plantas cuando se ven sometidas o los organismos vegetales se ven sometidos a una gran cantidad de luminosidad no son capaces de transformar toda esa energía que está ingresando no son capaces de transformarla en un producto de la fotosíntesis ya es decir se produce un desbordamiento energético de este proceso fundamental en los organismos vegetales en la mayoría de las microalgas el aumento de la luminosidad de la energía solar podría transformarse en un aspecto negativo pero en Didymo no ocurre así cuando existe un aumento de la luz en primavera o en verano Didymo lo aprovecha para esto es un estímulo para poder transformar ese exceso de energía en el engrosamiento de los pedúnculos que es capaz de formar como los que yo les mencionaba esto ocurre además de en ambientes de alta luminosidad en ambientes con en aguas con una baja carga de nutrientes como el fósforo ya es decir deben existir estas dos condiciones alta luminosidad y baja cantidad de 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 fósforo ya en condiciones de inanición de fósforo ya se engrosan los pedúnculos ya de los de las diatomeas y se activa una enzima que es la fosfatasa que es capaz de hidrolizar ya de procesar cantidades muy bajas de fósforo presente en el ambiente es decir es decir aunque el sistema tenga una baja carga de de fosfato igual de igual manera va a existir eh algún alguna concentración aunque sea bajita de origen alóctono o autóctono ya una vez que está esta enzima actúa transforma este poquito de de fósforo en fósforo biodisponible para las células ya que va en esta vía además como mencionaba Paulina dentro de la floración eh no solamente existe vivimo sino que existen otras microalgas y existen eh comunidades bacterianas también que son capaces de descomponer todos la la los productos algales que se encuentran allí al interior y también aportan a este a este fósforo que queda biodisponible ya una vez que se restablece el flujo de de fósforo en las células eh se 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 beneficia esta vía es decir la célula empieza a crecer y eh se la el engrosamiento del pedúnculo se cesa cierto para y cuando ocurre esto las células como ya tenemos un pedúnculo más débil las células pueden eh dispersarse soltarse de su de su pedúnculo y viajar hacia hacia aguas abajo incrementando la presión de propágulo en el sistema la presión de propágulo no es otra cosa que la cantidad de individuos libres en un sistema que tienen el potencial para generar una invasión y es por esto por este aparato enzimático fisiológico que que lo logramos tener este tipo de de situaciones como las que les muestro acá que es el aspecto de una floración en el río serrano en Magallanes donde se puede observar lo grosor de esta capa y la resistencia que presenta lo mismo ocurre en este caso ya es decir una floración de didimo es capaz de producir situaciones como esta este es el aspecto del río blanco en Tierra del Fuego donde podemos ver que es un río relativamente pequeño y está totalmente cubierto por esta microalga es decir de lado a lado es una situación dramática un problema ambiental sin duda los tipos de floraciones que podemos observar es lo que es como lo que les muestro acá podemos obtener podemos tener capas muy muy delgadas a floraciones masivas como las que aparecen en la parte superior que tienen aspecto piloso aspecto algodonoso como conpón que pueden vivir asociadas con otras microalgas como es el caso de esta filamentosa y asociadas también a otras plantas acuáticas como el pinito de agua creo que es esa ley bueno en cuanto a la distribución de esta plaga aquí encontré este mapa de la distribución de lo más actualizado que encontré a nivel global y podemos ver de que en el hemisferio sur existen dos focos de la presencia de esta especie de plaga una en Oceanía cierto y la otra es Chile y Argentina acá en esta este mapa es súper interesante porque muestra que todos los puntos negros los circulitos negros corresponden a los registros más recientes los cuadrados grises son los registros perdón los círculos blancos son ahí los cuadrados blancos corresponden a los registros fósiles que solamente están ubicados en el hemisferio norte lo cual también apoya la hipótesis de que esta especie es foránea es una especie exótica que por alguna vía entró primero a Nueva Zelanda y posteriormente llegó a Chile y a Argentina ahora ¿qué es lo que se ha hecho respecto a Didymo en nuestro país? bueno se sabe que en 1964 se identificó Didymo en Río Cisnes y Lagos Sarmiento pero estos registros no fueron validados posteriormente y se piensa que se debe no a no se debe a la especie Didymo sino a otras especies que son similares como Gonfonema o Gonfonais lo mismo ocurre en 1989 en Mejillones también se reporta la presencia de esta especie y no es hasta el año 2010 donde se detectó Didymo en un río del sur de Chile en el río la distribución de esta alga y surgen iniciativas por ejemplo el monitoreo de secua el monitoreo que realizó Amatay que realizó PUD a través del cual se pudo actualizar y se pudo conocer un poco más de la distribución de esta especie y se hizo una campaña de sensibilización bastante fuerte ya en el año 2016 el monitoreo de Didymo lo toma y FOP y el cual tiene un alcance nacional al respecto sobre esta especie de plaga se tiene un consenso respecto a que el mayor vector para su dispersión somos todas las personas que estamos en contacto con el agua y que no tomamos ninguna medida de bioseguridad ya es decir personas que investigamos que realizamos deportes acuáticos que pescamos cierto todos podemos ser vectores potenciales porque las personas porque está asociada una mayor presión de propágulo es decir nosotros tenemos una mayor capacidad de transferir una mayor cantidad de células de un río a otro pero también se reconocen otros vectores como el castor y el bisón que son especies exóticas también podría ser que algunas especies de peces y aves pudiesen ayudar a la dispersión de esta plaga Didymo es una diatomea que tiene un gran potencial invasor debido a sus características fisiológicas y debido a que nuestros ríos y lagos presentan hábitats que son propicios para su dispersión Didymo es una plaga que no se puede erradicar se han hecho algunos esfuerzos en algunos lugares pero no han sido exitosos sin embargo si podemos trabajar en frenar su dispersión el monitoreo de Didymo tiene como labor principal realizar seguimiento y prospectar nuevas áreas para el registro de esta especie el monitoreo se enfoca entre las regiones de Maule y Magallanes y como objetivos como líneas específicas está mantener actualizada la distribución geográfica estudiar la dinámica espaciotemporal de esta plaga la relación con otros componentes geóticos como los macroinvertebrados otras microalgas los peces también de agua dulce tanto nativos como exóticos y también consideramos al menos tenemos la intención de llegar a estudiar cuál es el impacto sobre las actividades económicas de esta plaga el monitoreo se basa en dos campañas una de primavera verano y otra de otoño invierno la mayor carga de muestreo se la lleva la primera campaña que es la de primavera verano en el último año en nuestra primera campaña entre octubre del 2020 y en enero entre octubre del 2020 y enero del 2021 logramos muestrear 173 estaciones y también prospectamos en 25 sitios a lo largo de todo el territorio que abarca este muestreo que es entre Radal Siete Tazas en la región del Maule hasta el río Fontaine que desagua a Senón Mirantazo en Tierra del Fuego en total se monitorean 22 cuencas y 185 subsubcuencas para la definición de cuenca y sus divisiones se utiliza la nomenclatura de DGA ya muestramos en una gran diversidad de ambientes muestramos tanto lagos como ríos lagos como el lago deseado el lago blanco en Tierra del Fuego el lago Sarmiento ríos ríos que tienen descarga glacial por lo tanto tienen una turbidez bastante alta ríos de Pampa ríos cordilleranos ríos que son importantes para el turismo como el río Putaleocú el río Palena y ríos que tienen también un nivel importante de intervención antrópica como en el caso del río el río Itata en este rango de latitudinal en este rango geográfico se desarrollan distintas actividades relacionadas con la obtención de muestras para poder conocer el rango geográfico la distribución geográfica de esta especie y también para obtener información ambiental para tratar de establecer cuáles son las variables ambientales que determinan la presencia de vívimo y las variaciones en su densidad es decir por qué presentan floraciones tan masivas en algunos ríos y en otros ríos lo podemos encontrar solamente presente formando colonias pequeñas primeramente en una estación de muestreo cabe destacar que la obtención de muestra y nuestro trabajo en terreno se basa en las recomendaciones del manual que se realizó que fue realizado por subpesca y amacaic primeramente en una estación de monitoreo se realiza una inspección visual para poder determinar cuál es el tramo representativo del área que se está visitando esa es una caracterización del hábitat físico posteriormente se toma una muestra de fitoplancton para poder conocer posteriormente se toma una muestra de plankton para conocer cuál es la distribución de vídimos en la columna de agua se toma una muestra cualitativa para esto se toma una muestra de fitoventos para conocer la presencia de esta alga precisamente en el hábitat bentónico se toma una muestra para análisis de fitoventos el cual es a nivel de género análisis de diatomeas que es a nivel de especie y las floraciones que también es un análisis taxonómico a nivel de género y es de carácter cualitativo también se toman muestras de macroinvertebrados contemplando los métodos de la red de survet y otra red la red de patadas que nosotros le llamamos que sirve para para poder mostrar en ríos que presentan un lecho de difícil entrada de la red survet se toman muestras de macroinvertebrados excepto crustáceos porque son especies que están en alguna categoría de conservación y nosotros a estas alturas del monitoreo ya sabemos cuáles son las especies que están presentes por lo tanto cada especie de egla por ejemplo solamente se registra y no se captura se registra su abundancia también se toman algunos parámetros in situ como la velocidad de la corriente la conductividad el pH la temperatura oxígeno disuelto y también se toman muestras de agua para su posterior análisis en laboratorio también de manera súper importante aplicamos de manera súper rigurosa muy rigurosa las medidas de bioseguridad para evitar transportar esta área utilizamos botas de PVC mangas guantes largos guantes cortos que es material de muestreo descartable y aplicamos los tres pasos de remover desinfectar enjuagar y finalmente secar son cuatro pasos ahora a modo de de como de mostrar los resultados de este monitoreo primeramente quiero mencionar de que la distribución más actualizada de la plaga va desde la sub subcuenca desde la subcuenca del río claro en radar siete pasas hasta el desagüe del lago españano en tierra del fuego la mayoría de las cuencas que se monitorean se encuentran con la presencia de esta plaga de este modo Didimosfenia geminata abarca un rango latitudinal de cerca de dos mil kilómetros involucrando distintos tipos de ecosistemas y hábitats es decir podemos encontrar esta microalga tanto en ríos cordilleranos como en ríos de Pampa ríos asociados a la cordillera de la costa la encontramos en lagos en desagües de lago en ríos de fusión glacial es bastante amplia el ambiente donde podemos encontrar esta microalga destaco también de que hay dos cuencas que se mantienen libres de Didimos en la región de Magallanes que es el río Hollenberg y el río Penitente y Rubens que está entre Punta Arenas y Puerto Natales esos ríos a pesar de que son importantes para la pesca deportiva no se encuentra la plaga hasta ahora bueno toda la información que se ha ido generando en relación a la presencia de Didimos a su distribución geográfica fue incorporada en la última resolución que declara las áreas de plaga y riesgo de plaga que salió en febrero no en marzo de 2021 bastante reciente y da cuenta de que existen 127 subsubcuencas declaradas como área de plaga es decir que Didimos está garantizado de que está presente en el fondo es decir en el hábitat ventónico y también existen 19 subsubcuencas en las cuales a través de los años Didimos solamente se ha encontrado en la columna de agua no hemos encontrado Didimos en el fondo sin embargo existen nuevos antecedentes de la presencia de esta de esta plaga que no están incluidos en la resolución que son los datos que obtuvimos en enero de 2021 y agregando esta información pasamos de 127 subsubcuencas declaradas como plaga a 145 subsubcuencas las subsubcuencas las áreas que están en riesgo de plaga se mantienen en su número aquí traté de hacer como un cuadro de mitos y verdades o realidades sobre el hábitat de Didimos para poder resumir un poco la información que se ha ido la información ambiental que se ha ido recabando en el monitoreo contraponiéndola con lo que dice la literatura ¿cierto? bueno la literatura dice que Didimos se encuentra solamente en ríos en aguas oxigenadas aguas corrientes que habita solo en ríos ya sabemos que eso ya no aplica porque hay una serie de lagos que se encuentran invadidos como el lago blanco el lago la paloma el lago riesgo que presentan esta plaga de que habitan en aguas oxigenadas sí eso se mantiene y es muy importante también para el funcionamiento de las células que habitan aguas cristalinas aguas de montaña eso tampoco ya aplica porque como bien les contaba nosotros muestramos en ríos que tienen alimentación glacial con una alta carga de sedimento y efectivamente sí encontramos la presencia de esta especie como el río el río Paine y el río Grey en Parque Nacional Torres del Paine exclusiva de ríos cordilleranos no la encontramos en los ríos de Pampa también en ríos cordilleranos cierto pero en ríos costeros en lagos también y en desagües acá dijo la pregunta nos asalta la duda si esta especie es realmente dulzacuícola estricta y bueno de acuerdo a los últimos hallazgos respecto a esta especie indicaría que puede soportar puede tolerar una alta salinidad hoy se ha informado la presencia o sea recientemente se ha informado la presencia de vírimo en las cercanías de Concepción en las cercanías de Valdivia en las cercanías de Puyuhapi lo cual da cuenta de que se trata de una especie mucho más plástica y es aún más aún aún más preocupante la situación acá van algunos ejemplos de las floraciones que podemos encontrar de nuevo floraciones que pilosa ciertos floraciones que van en asociación con distintas especies de microalgas otros resultados de este monitoreo indican de que si analizamos la la riqueza de especies a lo largo de todo el rango de de latitud donde nosotros trabajamos encontramos que los los puntos rojos son los ríos invadidos las cuencas invadidas los ríos azules son los más invadidos existe una tendencia al incremento del número de especies en las en las microalgas al igual que la diversidad de Shannon aunque es una tendencia existe lo cual podría estar dado porque Didymo beneficia a otras especies de microalgas especies de pequeño tamaño las aloja en todo lo que en esta maraña de pedúnculos facilita un nuevo hábitat para que otras especies se alojen por lo tanto si existiría un incremento en la riqueza de especies pero se debe al efecto facilitador de Didymo sobre otras microalgas sin embargo cuando tratamos de estudiar este mismo efecto pero con otros índices que es el recambio de especies o también llamada diversidad beta encontramos que los ríos a lo largo de todo el país a lo largo de todo el territorio que estudiamos entre Maula y Magallanes presentan una mayor diversidad de los ríos no invadidos versus los ríos que se encuentran invadidos por esta plaga también con el gráfico de la derecha quiero mostrar de que al hacer un análisis de la similitud entre los ríos que se encuentran invadidos versus los que no están invadidos tenemos que la barra negra que está representada para todas las cuencas estudiadas la barra negra representa de que existe una tendencia a que las comunidades tienden a ser similares entre sí cuando se encuentran invadidas versus la barra gris o la barra blanca que representa la gris y la blanca representa a los ríos no invadidos lo cual muestra una señal de que existe una tendencia a simplificar la diversidad de las comunidades ventónicas invadidas por lo tanto se trata de un efecto que va en la línea de la pérdida de diversidad en los ecosistemas de agua dulce específicamente en ríos entonces nos enfrentamos a esta situación un sistema no invadido donde tenemos una gran diversidad de sustratos podemos tener troncos ramas sustratos de distinto tamaño que alberga también comunidades diversas que puede albergar también comunidades diversas de peces de esta situación pasamos a la situación de la derecha es decir es como si le pusiéramos una alfombra a este río limpio no invadido le ponemos una alfombra y se transforma en un sustrato totalmente homogéneo por lo tanto la composición de especies también va a cambiar existe una alteración de las tramas tróficas una simplificación y una predominancia de algunos taxas como los gusanos las lombrices las como se llaman las sanguijuelas los caracoles finalmente nos encontramos con esto que hacemos con esto con esta con este con este con este problema tan grande que está afectando a tan a una cantidad tan grande de ríos y lagos a lo largo de nuestro territorio donde tenemos un problema estético cierto por una parte donde existe donde existe un efecto sobre sobre estructuras de toma de agua que podría existir también un efecto sobre la calidad del agua que se está extrayendo para distintos usos donde existen donde vemos personas que hacemos investigación donde hay donde hay ríos que son importantes para la para la para el turismo ya sea por los deportes acuáticos por la por la pesca recreativa donde ya existen varias especies exóticas donde ya existen distintas otras perturbaciones de origen antrópico pero donde también tenemos especies de alto valor de conservación y donde tenemos también áreas que son importantes de conservar como las las áreas protegidas al respecto quiero mencionar que DINIMO se encuentra ya en varias unidades del SNASPE como Radal Siete Tazas el Reserva Río Simpson Parque Patagonia Torres del Paine finalmente cómo vamos a frenar esta plaga como yo les mencionaba DINIMO no se puede erradicar solamente debemos trabajar en cómo frenamos su dispersión acá yo puse una lista que más que medidas y recomendaciones son ideas que podrían contribuir a esto primero me refiero a potenciar y facilitar la gestión y la fiscalización local de las plagas en un contexto comunal ya que son las personas que están en contacto con los ríos que conocen su situación su funcionamiento específico también sería es necesario mejorar ya la cobertura y funcionamiento de las estaciones de autodesinfección que ya existen pero que son mal utilizadas fomentar la investigación pública y privada en torno a los forzantes ambientales que determinan las proliferaciones masivas de esta alga es súper importante también generar instancias de colaboración entre investigadores ya sea del área pública o privada para poder trabajar de manera mancomunada sobre esclarecer cuáles son las causas de las floraciones y poder trabajar en la detección de vídimas también pienso que es importante instar a las organizaciones de personas ciertos que están vinculadas con los ríos ya sea juntas de vecinos pesca recreativa organizaciones ambientales para y ayudarlos a apoyar también en la búsqueda de mecanismos que incrementen el sentido de pertenencia con su territorio que potencien la educación y también prestar apoyo técnico para ello en específico ahora yo estoy trabajando por ejemplo con la con la con la corporación o fundación o ONG impulsa Puyegüe donde se ha detectado de manera reciente Bidimo en el lago en el lago Puyegüe es cierto son agrupación de personas que están muy preocupadas y quieren poder poder avanzar en este tema también es importante evaluar la implementación de vedas de pesca recreativa como se está haciendo en Mendoza ya muy importante educar y concientizar cierto asegurar la protección de las áreas que constituyen objetos de conservación y también tratar de vincular a las empresas que funcionan en ríos y lagos para promover la educación sobre la plaga Bidimo como lo hacen algunas ya lo están haciendo algunas centrales hidroeléctricas ahora lo específico es súper importante tratar de o sea no tratar sino que proponerse de implementar en nuestras actividades los tres pasos que indica Cerna Pesca remover lavar y secar nuestros implementos para evitar la dispersión a la derecha puse este afiche que me pareció bastante interesante porque y que es de Argentina porque no solamente está enfocado a la dispersión de Bidimo sino que a otras especies de agua dulce como es el catacol de barro de Nueva Zelanda sin embargo acá aparece la típica bota que no no es la que ayuda a frenar la dispersión ya es como la bota de pescador de marca Patagonia que tiene zapatos con antiadherente textil que son pésimos la verdad porque no permite el lavado no permite el secado y permite que las células puedan alojarse en las fibras además se recomienda el uso de bota PVC que es de fácil lavado con productos químicos como cloro y detergente y permite su secado de manera rápida de manera específica nosotros aplicamos la barrera primaria y barrera microbiológica que que recomienda el manual de subpesca y amacaic ya la barrera primaria se refiere al uso de guantes largos y cortos el uso de baleador o de botas de PVC que resisten cierto el lavado que nosotros utilizamos que es una mezcla una solución de cloro el cloro comercial o hipoclorito una mezcla de cloro con detergente la barrera microbiológica es la que se refiere a la desinfección nosotros portamos tambores con agua limpia baldes aspersores para poder aplicar los productos a todos nuestros implementos redes botas todo lo que entre en contacto con el agua finalmente algunas consideraciones DIRIMO es una especie invasora que es muy muy exitosa por lo que les comentaba anteriormente por sus atributos fisiológicos ha logrado dispersarse rápidamente en nuestro país ya que y en una gran cantidad y diversidad de ecosistemas ya que nuestros sistemas son en general sistemas oliviotróficos lo cual es le da la característica de hábitat ideal para su propagación el principal efecto ecológico de DIRIMO es la simplificación y empodrecimiento de la diversidad de agua dulce lo cual puede tener un impacto económico que es desconocido hasta la fecha que podría ir en la línea de la pérdida de los recursos económicos que recibe una comuna un parque nacional en relación a las actividades recreativas o turísticas que se realizan allí los vectores de mayor impacto son las personas ya que tenemos la capacidad de movilizarnos rápidamente cierto y movilizarnos a través de un área mucho mayor ya y nos transformamos en un vector importante sobre todo si no aplicamos medidas de bioseguridad adecuadas como las que le comentaba anteriormente fortalecer las políticas medidas normativas de bioseguridad fiscalización fortalecer la investigación el trabajo colaborativo la organización concientización y educación son aspectos críticos que se reconocen como críticos se han reconocido como críticos en el transcurso de la realización de este monitoreo son críticos para contener esta plaga y otras plagas de especies invasoras en los ríos y lagos de Chile muchas gracias por su atención también quiero agradecer a sus pescas Minecon por financiar este monitoreo agradecer a todos los colegas de IFOP que están constantemente apoyando las labores nuestras agradecer a la base de Magallanes a la base de Aysén por su constante apoyo y también agradecer a algunas personas que nos favorecen nos ayudan bastante en temas logísticos por ejemplo las personas del Lago Blanco en Tierra del Fuego en la Junta agradecer también a Claudio Berger que nos facilita bastante nuestro trabajo en la Junta y también quiero agradecer a Rafael Arretamal a Carolina a Cindy a Karina que son tremendas científicas que con su constante retroalimentación ayudan a que este monitoreo también se haga de mejor manera muchas gracias muchas gracias Alejandra es súper interesante y súper claro tu presentación los conceptos que pusiste sobre la mesa yo creo que son bastante utilidad para que todos puedan entender la dimensión de esto muchas veces salen en la prensa temas relacionados con el tema dítimo y que la gente a lo mejor no logra dimensionar la capacidad de invasión que tiene esta microalga y la cobertura territorial que tiene también buenos conceptos que pusiste en la mesa relacionados con las colaboraciones que tenemos que tener digamos en el Estado en este caso quienes nos corresponden la fiscalización y el control de esto y también con las comunidades locales con otros servicios públicos y de prueba de esto es que el servicio ha cambiado el foco de cómo gestionar nuestro control que hacemos en todas las temporadas lo tenemos sectorizado en la parte centro-sur con experiencias exitosas de la dirección regional de Aysén y la de Araucanía específicamente en donde se ha hecho un trabajo súper enfocado con el tema de la pesca recreativa que nosotros entendemos que es uno de los principales vectores que además podemos controlar nosotros y también las actividades recreativas que se efectúan dentro de los lagos y ríos de Chile donde está presente esto y además poner en valor la sustentabilidad de los sitios prioritarios para la conservación de la naturaleza que tiene en este caso le corresponde a los colegas de CONAP y hemos hecho un trabajo súper dirigido a ellos también desde el punto de vista de la difusión y la comunicación Alejandra te voy a leer algunas preguntas cortas lamentablemente estamos pasados en el tiempo comprometido aprovecho de decirles que lamentamos no poder leer todas las preguntas que nos han hecho algunas muy interesantes pero lamentablemente por razones de tiempo no podemos acceder a todas ellas pero la primera que te hace Tamara Matute dice hola ¿cómo realizan la detección y cuantificación en el monitoreo? pregunta si hay realizan microscopía o también hay PCR de por medio ahora que está tan de moda el PCR sería ideal poder contar con esa herramienta pero lamentablemente no estamos utilizando herramientas moleculares por ahora la detección solamente se basa en análisis taxonómicos que se realizan con equipos ópticos con con microscopios ¿cierto? distintos tipos de microscopía hay algunos que son más que se aplican para una para un tipo de de célula y no para otra por ejemplo para la identificación de diatomeas se hace una una digestión de la materia orgánica para poder reconocer a nivel de especie pero sí ojalá se pudiera contar con eso perfecto si gustan los demás pueden prender sus cámaras para que nos vayamos viendo antes de cerrar hay otra pregunta más acá de el señor Pedro Smith que pregunta si se ha investigado a cierta especie o alguno de sus componentes tiene algún valor nutricional como fertilizante u otra característica útil me recuerdo haberte hecho a ti Alejandra alguna pregunta similar relacionada si había alguna especie que podía hacer uso de ella como las mismas reglas a lo mejor comérselo de dar estas estas alfombras que tú mostraste claro si yo les comentaba en la presentación de que cuando pasamos de este estado no invadido al estado invadido existe una alteración de las tramas tróficas de las tramas tróficas ventónicas tanto del río como del lago en esta alteración cierto pasamos de un sistema diverso a otro no tan más pobre si hablamos de diversidad donde predominan ciertos taxas estos taxas son los que están adaptados y que les favorece la presencia de estas algas por ejemplo los caracoles si se alimentan efectivamente de las floraciones en las floraciones mismas lo hemos registrado otras especies ramonadoras también lo hacen hay especies de efemerópteros que viven allí las sanguijuelas las planarias también resultan beneficiadas por esta invasión pero no se ha hecho un estudio acabado de cuál es la transferencia de energía en este tipo de ecosistemas puede ser que claro el aumento de estas formas de gusanos o de efemerópteros también favorezca la alimentación de ciertas aves o de otros animales eso al menos no se ha estudiado en Chile tampoco se tiene información respecto a si los salmonídeos se comen el dílimo o si otras especies como los crustáceos se alimentan de él pero si pueden verse beneficiados por otras maneras entonces cuando dices beneficiados de otras maneras ¿podría ser como un símil a los bosques de macroalgas que pueden ser como sitios de ovoposición de otras especies o de resguardo larval por ejemplo? en lo específico se ha detectado en este estudio de que dílimo si favorece la presencia de otras microalgas porque existe en el fondo es un nuevo hábitat que surge que es un hábitat súper estable donde hay también como reservorios de nutrientes también que favorece la presencia de otras microalgas que son más pequeñas entonces alberga una diversidad nueva entre comillas me perdí la idea pero favorece de distintas vías ya sea prestando hábitat ya este nuevo hábitat sirviendo como y sirviendo también como alimento ahora respecto a sitios de ovoposición no eso es exactamente un estudio que hizo que está acá conectado Jorge Parodi donde él da cuenta de que dílimo afecta la motilidad de las células sexuales de los salmonides entonces por ese lado no va el beneficio perfecto muchas gracias Alejandra bueno damos las gracias a todos por haber participado en esta presentación vuelvo a reiterar las disculpas que no podemos leer lamentablemente todas las preguntas que nos hacen este seminario va a quedar a disposición de la página web del servicio a partir del día martes calculo yo y les vamos a enviar el link de todas maneras a todos aquellos que se inscribieron a través del del correo webinar arroba cenabesca.cl para que puedan ver esta charla y también ver las otras que ha publicado el servicio hacia atrás les doy las gracias nuevamente y que tengan todos una muy buena tarde muchas gracias gracias